La 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 la... Perdóname si alguna vez yo te he faltado Perdóname y ten presente que te he amado Entiéndeme que fue debido a mi pecado Como encontré el gran amor que había buscado Perdóname, no me reproches lo que hice Entiéndeme y piensa que una vez te quise Perdóname por Dios, yo te lo pido por favor No te hagas daño mi bien y ya no sufras por mí Tú tienes que entender que ya lo nuestro terminó Que vive mi otro querer que me hace más feliz Ay, perdóname Ay, perdóname Ay, perdóname Perdóname Perdóname, no me reproches lo que hice Entiéndeme y piensa que una vez te quise Perdóname por Dios, yo te lo pido por favor Perdóname por Dios, yo te lo pido por favor No te hagas daño mi bien y ya no sufras por mí Perdóname por Dios, yo te lo pido por favor Tú tienes que entender que ya lo nuestro terminó Que vive mi otro querer que me hace más feliz Perdóname por Dios, yo te lo pido por favor Ay, perdóname 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 Ay, perdóname